Bueno, 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 noticia de última hora. Máxima preocupación por Antonio Resines. Sigue en la UCI y con los pulmones muy mal. Bueno, pues hace unos días Santiago Segura iniciaba una campaña en la que pedía oraciones para el actor. A ella se le unían un montón de famosos. Y bueno, pues ahora ha sido la mujer del intérprete quien ha revelado cómo se encuentra después de todos estos días. Son las novedades en el estado de salud. Y él está ahora mismo controlado las 24 horas del día para evitar que empeore su estado. Tenemos más datos porque encima ayer hubo una serie de gente que se manifestó para desearle la muerte. Yo ya me quedo con algunas cosas. Pero bueno, os vamos a contar todo. De momento empezamos. Bueno, pues el mítico actor español tuvo que acudir a urgencias cuando se contagió de lo que todos sabemos y le afectó especialmente al aparato respiratorio, causándole así una neumonía bilateral. Se encuentra en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, porque le cuesta respirar por sí mismo, aunque los médicos aseguran que Antonio Resines no ha necesitado ser entubado en ningún momento. Cuenta con problemas respiratorios graves debido a esta afección pulmonar, pero de momento parece que puede ir respirando por sí solo, con ayuda y con cierta dificultad. Como decimos, él ha pasado la noche vieja en el hospital, en una habitación en la que cuenta con las visitas de su mujer. Así se ha manifestado Ana Pérez Lorente para compartir esta última hora. Le cuesta respirar porque tiene mal los pulmones. Cabe recordar que Antonio ha sufrido cáncer de colon, artritis y angina de pecho en los últimos años, lo que le termina convirtiendo en un paciente de riesgo y los médicos tienen que estar vigilándolo y controlándolo las 24 horas del día. Consciente y estable, y sobre todo con muchas ganas de recuperarse para volver a estar con sus seres queridos lo antes posible. Pero entendiendo que la cosa no va a ocurrir a corto plazo. Mucha gente está pendiente de su evolución ya que se trata de uno de los actores más famosos de la televisión y del cine español. Así que muchos compañeros de profesión, debido a la última hora que expresó Santiago Segura en redes sociales, le han llenado de mensajes de ánimo y esperanza con los que desean poder transmitir estas buenas sensaciones a un actor que confía en que el tratamiento funcione y se pueda recuperar pronto para volver a una rutina que echa de menos con una semana ya que lleva ingresado. Y atención porque tenemos por aquí otra noticia que ha surgido hoy, porque hay gente para todo. Ahí lo tenéis, la intolerable pancarta deseando la muerte a Antonio Resines en una manifestación del estilo de la que veis ahí. Bueno, pues esto cara y cruz. Tenemos por un lado el comunicado de Antonio Resines diciendo que se quiere recuperar y por otro lado gente que parece ser que no tiene otra cosa mejor que hacer que desear la muerte a otras personas. Bueno, lo cierto es que el actor con 67 años, pasa con esa edad, se había vacunado con las dos primeras dosis, se iba a poner ahora la tercera, pero se tuvo que cancelar porque fue positivo. Su familia ha agradecido las muestras de cariño de todo el mundo, pero no así. Bueno, pues unas personas excepcionales y no va en positivo este calificativo, sino que, bueno, pues que tienen que llamar la atención de alguna manera y en Valencia este último día del año se celebró una manifestación contra el pasaporte, ya sabéis, y la vacunación infantil. El caso es que en esa protesta cogieron esta imagen que os voy a mostrar. Aquí la veis, una pancarta deseando la muerte de Antonio Resines en la manifestación de Valencia que dice Resines a todo le llega a Susan Martín. Pues esto es de miserables. Las redes sociales os voy a mostrar un poco pues bueno, la reacción que ha habido porque a mí esto sinceramente es que ni por política ni por absolutamente nada. O sea, es que esto es una caterva de locos que ahora vamos, en fin. Aquí veis un poco las reacciones si eso es por vacunarse o si se la tenían guardada por sus declaraciones políticas. Bueno, también sacan aquí a colación a Miguel Bosé. Vamos a ver más. Más prestigio para estas organizaciones. Al final acabarán de ser opacos y se mostrarán tal cual. Y bueno, pues manifestaciones de todo índole político. Pero bueno, la verdad es que me voy a quedar con las más normales. A ver, esta mujer que dice ¿se puede ser más mala persona? ¿Acaso no saben que es un paciente de riesgo y que a pesar del estrés puede tenerlo difícil? Que la vida no les dé lo que se merecen. No quiero ser como ellos. ¿Quién es esta mujer? Periodista de televisión. Vale. Y trabaja en Netflix. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. esta señora dice tenía dos como la mayoría y un historial clínico de fracturas, accidentes y mil avatares. Los ha superado todos y este también. Los que los conocemos de toda la vida celebraremos su recuperación. Antonio va por ti ya sabes quiénes somos y cuánto te queremos. Pues me parece genial. Me parece muy bien que la gente reaccione mal a este tipo de estupideces de gente que yo creo que es que debe tener muchísimo tiempo libre. Yo no me lo explico porque a mí me faltan horas en el día. Pero esta gente no tiene otra cosa que hacer nada más que manifestarse por estas cosas. De la subida de la luz y de otras cosas ya si es otro día. En fin nada le deseamos desde aquí pues la pronta recuperación a Antonio Resines que todo vaya perfectamente y que va a tardar pero que lo va a lograr que de eso estamos convencidos. Nada más suscríbete deja un enorme me gusta en apoyo al canal pulsa la campanita para estar atento y atenta a historias tan interesantes como esta y deja tu opinión en los comentarios. Yo lo voy a dejar aquí nos vemos en los próximos vídeos como siempre gracias por estar ahí.